Dice, obtener una buena recompensa en Vistil no... Ah. Vistil no no... A un ladrón, ¿no? Eso de que te roban y no hacen Vistil si ya tienes el líder otra vez. Creo. Vamos de una vez. Ezio, aún estás vivo. Mira este lugar. Veo que has prosperado en estos dos años. Dos años. En cambio, tú no pareces el mismo. Tenía la esperanza de que me ayudaras con una cosa. Por ti haré lo que sea, Ezio. ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Esta es difícil de descifrar. ¡Qué uso tan astuto de lenguajes antiguos! A ver si puedo... Yo diría que es un manuscrito sobre diferentes técnicas de asesinato. ¿Puedo verlo? Espera, ¿qué es esto? Esta vez no parece un diseño, sino... Más bien una serie de bocetos. ¡Oh, la da bloja! ¿Qué podrá ser esto? ¡Ajá! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Qué idea tan genial! ¿Puedes fabricarlo mientras consulto ese fragmento del manual? Toma. Mi ayudante fabricará unos cuantos maniquíes para que practiques. ¡Eh! ¡Vincenzo! Ahí se supone que el Vicenzo es el... Su novio del... Del... Buen... Leonardo Da Vinci. Solo que no se sabía. En ese entonces. Sí, mira, ya tenemos... El desde el balcón, el aéreo... Y el desde el fardo de... De... De paja. Hay paja, sí. Tengo que fijarlo. Ahí está. Entiendo por qué se... La que todo es imbécil. Bueno, así, así, así. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Oh, hijo! ¡Qué robada tú! Bueno. ¡Venga, puedo subirlo acá! ¿Por qué? Si yo no quiero... ¡Pum! Este es el más chido. O el batallero. De Leonardo. Esa era mejor como me encantaba hacerse. Pero todavía... Chú, todavía es mi favorito de todos. ¡Eh! ¡Eso! ¡Ven a verlo! ¡Vamos! Voy a dar la doble hoja. ¡Sí! ¡Toda! ¡Pruébalo! ¿No? Gracias, Leonardo. No hay de qué. Hay algo que necesito ver mientras estoy aquí. Pero no puedo acercarme en público. ¿Conoces algún modo de... La golpe. ¿El zorro? ¡Shh! ¡Zorro! Capisco. ¿Pero sabes por dónde puede merodear un zorro? Quizá cerca del mercado, donde habitan los ladrones. Ten cuidado, Ezio. No hay de qué. Estoy olvidando la doble hoja. ¡No! ¡Vete, hijo! ¡Corre! Me había olvidado que se podía matar civiles así. ¡Qué pendejo! Ok. ¡Ah! ¿Qué es lo hago luego? Pensé que era más adelante. No sé que era más lejos. Carreras de lo que... ¡Ah, no! Las carreras no me gustan. Aquí me va a robar. Le tengo que conseguir un pendejo. Ah, mira. También aquí hay uno de estos. Según yo, está por acá. Hay una. Más plumas. Pero las formas ahorita no me interesa conseguirlo. Según yo, hay uno aquí por el... En el bordecito, así. Según yo. Mira, aquí hay una talaga también. Ah, mira, aquí está. Vamos a hacerlo. Cada vez me es más fácil introducir el ordenador de Abstergo. Es como si conociera los datos. Abrir la boca da el beso de... Al abrir la boca da el beso de la muerte. Las armas, ¿no? Guiando a los jóvenes hacia su final. ¿Es esto? A llamas de sus fauzas le sacan los ojos. A llamas de sus fauzas le sacan los ojos. Eso a veces en las que yo simplemente iba moviendo así y la... La escuchaba para que así... A ver si pegaba. ¿Listo? ¿Listo? Pues no sé yo, eh. ¿Es esto? A-65. Tengan cuidado porque si sales, ya sabes salir. Se buguea y entonces ya no puede repetirlo. Entonces sí me te va a faltar un fragmento. ¿Qué será tú? Ah, ya vi. Está ahí. Apenas se ve guiato. ¿Es esto, no? Este monstruo no posee... ...del ser humano. La verdad. Esta no es eso. Pero ahorita voy, espérame. Tengo que hacer primero esto. No me da ansiedad. Mira, yo te atarlas ya. ¿Por cierto? Y otra van a seguir. Me va a robar, si ¿Qué? Mi bolsa Mi dinero Tu dinero Yo no tengo tu dinero Hijo de puta Ahí está No se fue fácil No tengo intención de hacerte daño Devuélveme el dinero y estaremos en paz No tan rápido ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Zorro Me han llamado muchas cosas Criminal, rebanacuellos, ladrón Pero tú puedes llamarme el zorro A tu servicio, meser Ezio ¿Cómo sabes mi nombre? Mi trabajo es saber todo lo que pasa en esta ciudad ¿No has venido por eso? Así es He de encontrar a alguien Y saber dónde va a estar incluso antes de que lo sepa ¿Quién? Francesco de Pazzi En las calles se habla de una caravana que acaba de llegar de Roma Hoy al anochecer hay una reunión secreta Allí podrás averiguar el paradero de Francesco ¿Sabes dónde se va a celebrar? Por supuesto Cuando estés preparado, dímelo e iremos Espera Aquí está tu dinero Gracias Son tres mil barbos, ¿eh, güey? No te pasas de ver acá Ok, ya viene, me suena cerca este ¿Me han empezado a llegar para activar y desactivar la vista? Ya me lo hice, ya quedamos Cuatro horas ¿Les queda que me lo diga al final? No te pasas de ver acá No, no se quedaron unas plumas Me sirve Bueno Oh Más tarde Bueno, vamos a seguir con nuestra área principal Porque ahorita como que no tengo ganas de Ir a por las atalayas y todas esas cosas Sígueme Debemos movernos rápido ¿Puedes aguantar el ritmo? Sin problemas Bueno Nos vemos ahí Ah, es que el piche de zorro se mueve bien chinga, ¿eh? O sea O sea, ahí se ve bien normalón Pero la neta es que Así se mueve bien puti cerca, ¿verdad? ¿Por qué te quedas atrás? Te dije que te mantuvieras a mi lado Tengo un minuto Podero, o sea, no me Mames, tú también le echó ese mamá, ¿eh? No Pero No No y papá 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 para para papá Paraparapapam Por fin llegas Francesco de Pazzi Va a reunirse con su gente en esa iglesia Como me uno a ellos Hay que tacubas que corren por debajo De los asesinos Te llevarán hasta un lugar desde el que podrás oír Lo que se hable Agarra ese tirador de piedra Gíralo y deslízalo hacia abajo Gracias por tu ayuda Buena fortuna Ok Puedo hacerlo Puedo caerles de natuario No más que pasen esos Ah, todavía no llego Por favor, no ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué tal? Te mamo el juego, ¿eh? No, no, o sea... Au. Es que me caga que... ... esta mamada. Tarde tanto en... ... dar el golpe al puto. Ok. No tanto. Se mamó el juego, eh. Había quedado súper bonito Carlos así desde la primera, pero no. Luego dijo, no, no. No se puede ir. Bueno, esta es una tumba de asesinos. Aquí podemos encontrar uno de los medallones y los que van ahí en las tumbas. Eh, o a... Hay unos que son más fáciles, unos que son más difíciles. El caso es que algunos tienen puzzles o cosas por el estilo. Y ahí sí es donde se medio complica la cosa, pero... ... no creo que se nos complique mucho. Bueno, espero. ... 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 ¿Oye? ¿Oye? Ok, es que es un salto del águila. No, un salto de fe, ¿no? ¿No era? Ok, es que es un salto del águila. No sé que iban a venir ellos. Bueno... Este... Pues no hay nada, ¿o sí? Según yo. Acá no puedo subir, así puedo subir. ¿Acá hay algo? No. ¿Pero entonces para qué está esta cosa acá? Creo que solo si quieres volver o algo así. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí, Saverio? Hace frío. ¿Y qué hay que hacer? Ah, ya me acordé de esto. Tengo que seguir a este pendejo. De la derecha. ¿Por qué? Porque el puto va a ir a salir corriendo de aquí. Estoy deseando volver a casa para enseñarle a Elena cuánto dinero, hermano, esta noche. Esa es el perro. Puedes tener que perseguirlo, tú. Ah, la puerta de la sala principal, ¿ok? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Quién sabe. Supongo que sí. ¿En serio? ¿Por qué no? Corre, bebé. Esto es para... hay que hacerlo, no sé para qué era esto, pero bueno. Ah, me voy a caer. Ah, no, no me caí. Ah, ya. Entendí, creo. Digamos que sí. Te voy a llegar hasta esa otra. Si me tiro por esta, puedo volver a subir, ¿no? Joder, creo. Supongamos que sí. A ver, solo son parkour. O sea, no... Por ahora sí está fácil. Pero así, como les digo, cuando me toque perseguir a ese pendejo. ¡Ah, qué pendejo! ¡Ah, qué pendejo! ¡Ah! Se me siguió derecho al personaje. Ah, claro. Ahora no se sube, güey. Qué mamada. Uy, uy, uy. Uy. Y una vez que ya estoy ahí, ¿a dónde tengo que ir? Pregunta seria. Ya bien. ¿Aca? Punto de control alcanzado. No me dejaba. Lo mejor. ¿Qué pasa? ¿La puerta? Vigila mientras se echa un vistazo. Se suponía que era un trabajo fácil. Ya te dije que no deberíamos haber venido. Si oigo algo, voy a salir corriendo hasta el otro puesto de guardia. Ok. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues ahorita me va a ver y va a salir... Oh no, voy a salir corriendo ¡Saverio! ¡Volveré con los otros guardias! Mira eso está que el meme se está sin cubo de la chingada... Es increíble Y el caso es nomás tratar de seguir la pista... Ir más o menos por donde él va y todo eso... No, no... Ah, es que voy a ir montar... Entonces ahora se va bien Supone que... Para que no sea tan fácil, ¿verdad? No sé por dónde, no sé por dónde, no sé por dónde... Sí, sí... Creo que me escapé... Por acá... Y va bien... ¡Voy más rápido que él! ¿Dónde vas, perro? Justito, te alcancé... Venga tú... Te escucho a los arrojavizos... Muchas gracias... Ya... Aquí no hay nada... Según yo... Creo que en sí... En este... En este Street 2... No hay así... Gran cosa para... Para lootear, ¿sale? O sea... Si acaso... No más son los cofres a veces... Pero... Pues eso no... No es como que salgan... No es como seguir... Abre la puerta... Abre la puerta... Ah, ya... La puerta de ahí... Y... No, ya... Ahora... Creo que de hecho... Si no lo alcanza... Simplemente aquí... Te paras... Y tienes que matarlos... A todos... De ahí... Ed benedicto deion nipotentis, patris et fili et spiritus anti, de sendas superbost et maneat semper. Gracias, padre. ¿Bernardo? Está todo aquí. Espadas, estacas, hachas, armaduras, arcos. A los nuestros no les faltará de nada. ¿Significa esto que el Papa da su consentimiento? Ha bendecido la operación. Siempre que no muera nadie. Por la mañana iremos dos a tu. El cebo está tendido, aunque no ha sido fácil. Su hermano no hace más que cambiar de planes. Sí, tendremos que asegurarnos de que Juliano se levanta de la cama mañana para ir a la iglesia. ¿Qué pasa, Jacobo? ¿Crees que sospechan algo? Imposible. Los medicis son demasiado arrogantes o estúpidos para darse cuenta. O ambas cosas. No subestimes a nuestros enemigos, Francesco. ¿Ya no recuerdas cómo asesinaron a tu hijo? Esta vez no habrá más sorpresas, maestre. Tienes mi palabra. Muy bien. Ahora debo irme. Hay otros asuntos que debo resolver antes de volver a Roma. Caballeros, mañana nacerá un nuevo sol sobre Florencia. Que el Padre de la Sabiduría nos guíe. Que el Padre de la Sabiduría nos guíe. Según yo. Mira esa estatua. Es idéntica a la de Villa Auditore. Creo que acabas de toparte con una de las tumbas de asesinos que mencionó el tío de... Es Darío, ¿no? Sí, es Darío. Es... Como les dije, salen en Lorigins. Ahora que sabemos cómo entrar, marcaré los puntos que contengan tumbas en la base de datos. Muy bien. Gracias. Y ahora yo ya le pucho aquí. Me va a dar una página de códice. Él es ama de mármol o no sé qué más sea. De piedra. Así, culito. Y ya. Según yo. O nada más esa cosa. Bueno. Ahí está. Yo luteo primero. Porque una vez me acuerdo. Me enojé. Porque no luteé. Las cofresitos. Y justo agarras esa cosa y te empieza a caer todo. No se empieza como acá a derrumbar. La tumba. Entonces tienes que luego salir corriendo de ahí. Entonces pues no te puedes llevar nada. Entonces pues me acuerdo que por eso es mejor. Hay que lutear primero los cofres y le voy a dar. Abrimos esa cosa. Más vale. Porque no. Bueno, no me acuerdo si es en este o es en el Revelations. Pero me acuerdo que una vez me acuerdo. Y dije no. Ya nunca más. Sé dónde estará Francesco y cuándo. Pero... ¿Qué pasa? Oí algo de lo que decía. Tienen armas suficientes para un batallón. Hasta el Papa les ha dado su apoyo. Típico de Sixto. ¿Qué diantres están planeando? No conseguí enterarme de los detalles. Pero tiene que ver con los Medici. Y empezaré mañana por la mañana en el Duomo. Los Medici estarán allí para la misa dominical. Con todo el resto de Florencia. Están dispuestos a actuar durante la Santa Misa. También es una oportunidad para que me confunda con la multitud. Me acerque y acabe con esta locura. Si tienen éxito. Si perdemos a Lorenzo y los Pazzi toman fuerza. Florencia. Eso nunca ocurrirá. Te lo prometo. Espero que tengas razón. Hola. Tranquilo, ¿eh? A mí no me hablas así, cabrón. A mí no me falta el respeto, brother. Que así no nos llevamos. También hay que saquearlos. Tienes 42 en el cofre de la vía. No sé cuánto le quepa el cofre. Para que me diga si ya estoy o no. Perdóname, señor. ¿Y todo esto? Más vale. Porque no quiero que me estén molestando los guardias ahí cada que me vean. Todo lo que necesito. No estoy lleno. No casi ni la culpa, ¿verdad? O sea. Estoy herida y demás. Me duele madres. Ok, ahora. Oye, güey. Ah, ese. Ay, Dios mío. Es que, ¿por qué, vergas? ¿A quién se le ocurrió, güey? Que puedas, que tengas que mover. Con este, justamente, ¿sabes? A ver. La misión principal está acá. Esta es una tumba. Y por acá hay un chorro de cositas. Acá hay otra de las páginas del... Hay dos páginas del Códice aquí. Me encantaría saber si se podrá. Me marqué una. A ver. Vamos a intentar ir hacia allá. Quiero hacer las atalayas. Y luego ya seguimos con todo esto. Para dar un poquito de variedad, ¿no? Porque también suelo ir a la misión principal. Como que... Como que se vuelve un poco aburridón. Mejor así, mira. Hacemos este. Hola. El grupo de ladrones es lo mismo que las de las chicas. Por no decir otra palabra. Básicamente, solo les pagas. Los puedes mandar para que distraigan al guardia. Hacen como que le roban y se van corriendo. Hacen como que son... ¡Su lugar está abajo, con la chusma! ¡Huevos! ¡Huevos! Toda vez hace rápido, las de Blorenges sí son rápidas ¡Vamos! ¡No tengas miedo! Amiga, aquí hay otra... ...vagina Ah, y el pedo es que va a ser aquí difícil, pero bueno ¡Hola, muero, muero! ¿Qué pedo es? ¡Así que te cobro! ¡Muere, tío! ¡No escaparás! ¡Estamos contigo en tal paso! ¡Baciencia! ¡Tres monos! ¡Ahí está, la primera! ¡Tío! ¡Pero no lo hará, la palabra! ¡Yo quiero ser parte de esto! ¡Por favor, déjalo! ¡Déjalo! 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 ¡Tutututú! ¡Esta fue fácil! ¡A ver si la tiene en la primera, justo! ¡A ver si la tiene en la primera, justo! Oye, pues... Para ser de los... ...chidos, tiene poca barba... ...a verdad... ...a verdad... ...dónde están dineros... ¡No! ¡¿Qué ha pasado aquí?! ¡No! ¡Joder! ¡Oh, que la verga, güey! ¡Me cagas! ¿No hay otro pofrecito? No. Bueno. Pues vámonos, güey. ...hombres acomederos... ¡Es mejor que me largue de aquí! ¡Es impresionante! ¡Y también temerario! Gracias. No. No eres ese nomás, no es eso. O sea, quedo ahí parado. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Para, pam, pam! No sé si voy a hacer otra tumba. Me gustaría hacer otra tumba. Para aprovechar y completar el Florencia. Porque ahorita estamos en Florencia Pero luego ya nos vamos a ir a Viena, me parece ¿Viena? ¿A Viena? Creo que es Viena, no estoy seguro Y también otro sitio Una que está ahí de paso También supongo que Al ser una versión Digamos así, ya completa del juego Y todo, ya vendrá con el Ah bueno Toma, perro Toma Ah, que bien ¿Me caga? ¿Qué hagas eso? ¿Sabes? Me caga Es que justamente me carguen en el golpe Los malditos ¡Hito de puta! ¿Qué hagas eso? Es unaernidcina Es una letra Es unaernida Cag어� Pmm Poo pi du limpio Pum puc pi piu Me cagaan Me cagaan Venga, va. Me cagaan, me cagaan. Ah, sí, como decía, supongo que al ser una versión completa, para así decirlo del juego, vendrá también con el DLC de... ¿Cómo se llama? Las Hogaras de las Vanidades. Sí, me olvidaba. Eh, la verdad es un buen DLC, está padre. Como que es un capítulo intermedio antes del final, está bastante bien. Vale, tiene uno de las... De los discursos más chidos que he escuchado yo en hace sí. Es que... Es magnífico. Ah, mira, aquí está. Justo iba a decir a ver dónde está el... A ver dónde está la atalaya, pero está aquí. San Lorenzo... Supongo que será la iglesia nuestra. Otra plumita. Eh... Ah, que es hasta arriba. Qué raro. Qué raro. Qué raro... Ah, ya vi. También aquí hay un ojo, bueno, un elifo, pero no sé dónde esté. A ver si lo veo y lo hacemos de una vez, porque ya después no regresamos aquí a Florencia. Creo que está por aquí, por esta parte, justo me acabo de acordar, me suena a diálogo estas partes, una parte así, pero no sé si sea justamente de esta iglesia o de otra, ah, ya lo vi. ¿Acaso no ves lo que está pasando? No, aún no, pero lo verás. El poder que blandían aplastó a sus enemigos. Ah, la Excalibur, que es hasta confirmada que es un... que es la espada de... de hecho este sí, es este Alejandro Magno. Este es Eneas de Troya. No me acuerdo, a ver si no me acuerdo. Pues estoy... Carlos Magno. Carlos Magno. Carlos Magno, digamos... Carlos Magno... Por esta? No! Esta? No! Esta! No! Hay otra en la que me cae, joder Según yo estas tres sí Tal vez esta 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 Entonces tal vez esta, ¿no? ¿Esta qué es? Perseo de Grecia, yo diría que este sí Esta no sé Yo supongo que también Ah, es que no quiero Ver aquí los Una ayuda, no quiero Aplastados Enemigos, ahí vamos a ponerlo Entonces, este Carlo Magno, este Arturo Y no sé, tal vez este Ah, este No 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 dirías que es este Men Es este Otto von Alemania No Men, o sea, es que Según yo estos dos sí Esta es Juana de Arco Juana de Arco sí tiene Supongo que Una espada mágica También el Arturo Arturo La Excalibur A menos que solo sean Los que tienen espada Vamos a probar con este Y este Este sí Yo digo Tal vez este Y este Y este No Este No 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 sé yo Este Este Sí Porque tiene arma Este tiene arma Pero no sé si sea guerrero El reto de Sigmundo No lo he ganado No No creo Es el chiste El bastón Creo que sí es el bastón Ah, es este Este no Tampoco El de Moisés El de Pedro Este tal vez Aquí yo no veo Ningún bastón Isabel y Fernando Reyes de España No veo ningún bastón Entonces sería este Y también este Sí El ferramento del Eden Es el bastón del Papa Es esto más fácil Pero es que El espada Es de los guerreros Ese no No más no No sé Ellos decía Que Carlos Magno Pues sí Pero bueno Y sería el juego Que no Creo que sí Es eso Que ponía Carlos Magno En vez de Attila En vez de Sigmund Creo que por poquísimo La verdad Bueno Esperemos que no tengamos Que repetirlas Y creo que Para mí Los más complicados Son esos Entonces El de Identificar entre pinturas Es como Muy complicado Para mí Simón Simón Ah Es lo que me molestaba No, fíjate Ya no dejan a uno Ser libre hoy en día Sí Círculos Es lo que voy a romper Jajaja Jajaja Tú dirás ¿Por qué estás haciendo esto? Pues porque quiero subir a la tala Según yo ahí tengo que subir La única de las últimas estalades que me quedaron de acá de Florencia Según yo aquí había también un glifo pero no sé dónde Si es que el chiste es subir acá y luego ya subes Va más sencillo, pero aparte creo que no se puede de otra forma Según yo De hecho creo que en cierto punto tienes que subir Por dentro o no sé qué mamadas Esta es por acá Si mira ahí está, creo que es por dentro Y ahí según yo Si no vamos a seguir Por fuera ya está Bien 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 Y ahora aquí arriba no hay nada No, sincronizamos. Y hasta creo que esta es de las últimas que me quedaba de aquí de Florencia. ¡Ahí voy perros! Hasta el fondo. Ah, mira. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla para que quede un vídeo completito. Y luego ya seguimos con la lista del principio. Esta creo que es la más complicada. Por favor, a partir de las obras de arte de las paredes y cuando tus hombres pinten la cúpula, que no toquen las reliquias sagradas que hay en la linterna de la parte superior. Son las piezas más importantes de nuestra iglesia. Sí, sí, padre. Usted asegúrese de pagarnos el trabajo completo. ¿Es Miguel Ángel? No, ¿verdad? Porque Miguel Ángel fue de la Capilla Sixtina. Y esta no es la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina está en Roma. No, no, no. Me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Venga. Vamos a hacerlo un poquitín rápido para que no sea tan aburrido. Pum, pum. Pam, pam. Ok. Por acá. Bueno, yo diría que es por aquí. Pum, 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 pum. No llegué. Pendejo. Ah, eso que es lo que les digo, o sea. Son un poquito más enredados. Hay que pensar antes de saltar y yo soy pendejo. Me ganan las ansias de quedárselo rápido. No llegó. Hay que pensar que no hay problemas. Y allá tenemos que encontrar problemas. Uno, muy desafi痢. poco En während de las manos. Queздоровлетral. Tampoco aquí, me echают los diamantes. Tampoco aquí. Ahora, un beso. Si terminió Mapasasasasasasas... Es que pensé que no llegaba Y ya por lo menos tenemos aquí una para volver a subir Por si me caigo No, 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 no No, no, no Juego, juego, juego Porque, o sea, lo estoy haciendo para adelante Y no me hace caso Juego, chup, 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 chup Por acá Tranquilito y con buena letra Bueno, despacito y con buena letra, mejor dicho Acá Ahora aquí vamos a estas cosas Cuyo nombre no recuerdo y no pienso acordarme, ¿verdad? Otra más Por si me caigo Ok Subir hasta allá Fácil, ¿no? Por acá según yo es De la verdad hago palomas Pero a veces como que no No le cuesta encontrar las palomas Para allá Allá Ok Ya lo vi Por acá Ahora hacemos el salto del águila Para allá Salto del tigre Por acá Ahora vamos para arriba Para acá Subimos Y ahora Y ahora Y aquí arriba Con cuidado Por acá Por acá Punto de control alcanzado Uy, qué pedo, qué pedo ¿Por qué hizo eso? Por acá Subimos Otra vez Ya la cagué, ¿verdad? ¿Cómo está la onda aquí? ¿Por qué? ¿O no? ¿Cómo está la onda acá? Yo subí Y creo que volvió al mismo sitio ¿No? ¿Qué vergas? ¿Qué vergas pasó? No, no, no estoy en el mismo sitio Pues se parece Por acá Ay, me espante Ah Ah, ah A ver Por acá Me lo de cámaras increíble Terrible Uy 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 Ok No mames Vete a la verga Wey En serio Miren esa mamada O sea Le doy pa' que siga del derecho Y se sube al barandal Y salta a lo pendejo Ah Qué puta mamada En serio A ver si no me saca Bueno Ah, bueno Me saca Más o menos Eh Joder ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Juego? Pam, pam, pam Pam, pam, pam Ah, sí Es que no sé No sé por qué Hizo la troleada De subirse al barandal Y saltar a lo pendejo Increíble Ya estamos cerca Por lo menos ya me curé la vida Es que me estaba dando Un poquito de De algo El no tener la vida completa Por acá, ¿no? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ok ¿Llego? Sí Llegué Por acá Y subimos Ya estaría Ah, era la damonet Sí, ¿no? Sí, la damonet Según yo Ah, no Esta no es la damonet ¿Por qué? Porque no, no lo abres ¿Por qué no saquean? De hecho, ni me sale la opción De saquear Ya le damos, yo creo que es esta la que, así ya le abres el tocófago y ya, chinga su madre, vámonos, si no, o no, no se me dejaría, pero esas no son las amonetas, según yo, ok, ya tenemos 9000, El Niño del Coro Descubre, tú me das signo dentro de Santa María de Fiore, el Duomo, Ah, cuando, según se rompe mi armadura, es que se ponen ahí los cuadritos rojos, Hola, ah, mira, no, no sabía que hasta aquí había cosas, Me llevo las cosas y ya continuamos con la historia principal, Por qué, por qué no, ojalá, Ya estaría, ¿no? Y hasta arriba creo que no hay nada, Si te sueltas, si te sueltas, joder, juego, juego, suéltate por favor, juego, 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 por amor de Dios, suéltate, Eso es increíble, esto, Ah, vale, verga, Ah, Ah, Madre mía, Madre mía, Madre mía, No, se tiene que aguantar uno aquí, Bueno, ahora sí, Este, Ah, pues, Hay un chorro de cosas por acá, Es que no sé por qué chingados, ¿A quién se le ocurrió, güey? Chingada, güey, así, Está así caminando, Si sigues te echaré a la guardia encima, Acabó, Sí señora, Tengo remedios tradicionales traídos de la misma Arabia, Hablando de Arabia, El próximo sesión es que iba a ser en la India, ¿no? Algo así, Está chido, Falacio medic, Por favor, perdóname, no tengo nada tan cuidado, Esto es lo de las mujeres, Esto es lo de las mujeres, Esto es lo de las mujeres, O sea, Sé que va a estar bueno, Yo lo que, Lo que vi, Es que, Como que, Se asemeja más a, A Assassin's Creed, Por eso me dieron ganas de jugar a Assassin's Creed, Eh, 2 y, Tal vez el Brotherhood y el Revelations, Tal vez, Me recordó mucho a este, Si acaba de estar bueno, Bueno, Espero que esté bueno, Ahí según la conferencia y todo eso, Dijeron que según iban a regresar a sus raíces, Y no sé cuántas cosas, O sea, Al final eso, A la perga, Siempre dicen este tipo de cosas, Y al final, Termina sin llegar a nada, ¿Verdad? A ver, a ver, A ver, a ver... Ah, chingada. Es que, o sea, no entiendo ese pedo, güey. No me deja moverlo bien, caray. Pinche control. Y callate. Voy, voy, chingada. Me van a partir las piernas. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Oh, desprobado! ¿Qué ha provocado ese estallido de impertinencia? ¿Qué ha pasado? No pasó nada. ¿A mí yo se los tengo que matar o repararlos para robar? ¿Para...? ¿Qué puede explicar que un hombre haga? ¡Ah, claro! Tiene que haber una mujer. Que, por cierto... Si alguno se pregunta, ¿dónde está Cristina? Cristina, pues, obviamente es la novia, barra pareja, barra lo que sea de Etio. Eh, pues, se resuelve en el hermandad. Sí, sí, en el hermandad hay unas misiones... ...que no sé si sean secretas, pero a mí me salieron la primera vez por, así, por accidente. Pero no es como que tengas que hacer algo en concreto para... ...para desbloquear esas misiones. ¿Qué le robo a él? A lo mejor me da algo. ¡Mierda, estos tres mil! ¡Mierda, Shrines! ¡Me sirve, bro! Sí, 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 sí. Se resuelven el brote en la hermandad y, pues, ya. Ahora digo, ¿no bien? Me salieron, esas misiones me salieron, así, de... ...de huele chiripa. Según yo, no, no hice nada de especial. Simplemente, pues, ya te salen. Ok. ¿Se podrá mover algo acá? Opciones... ...controles, tal vez. Controles. Eh, sencilla de la vista. Máquina voladora invertidos. Vibración zip. Interfaz. La vida y el dinero. Minimapas. No, no, no me deja. General. La volumen de la voz, volumen de efectos especiales. Ok. Esto lo voy a bajar poco. Ah, los de la voz sí los dejo en 10. Esto los voy a bajar al 8. Y ya está. Vamos a fingir que es por ahí. Y ya está. Mamadas. Bajé. Ja, ja, ja. Cuidado. Buenas tardes. He destilado un elixir que reconstituye a un moribundo. Ideal para el hígado. Yo te conozco. Me cuesta. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Me pusieron recompensa por empujar a un cabrón? Qué sensible es, ¿no? Hola, puto. Ten cuidado. Después de lo que haces. Eres hombre muerto. Por sarragacho. Todos apoyamos lo que haces. Aunque debería ser más discreto. Ahí está. Pam, 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 pam. Otra vez. Otra más del Códice. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está la guardia? ¿Con quién se habrá topado? ¿Hay algún testigo de lo ocurrido? No desayudarme en la madre. Que encuentres la paz en el más allá. Espera. Un momento. Quieto ahí. No estás a salvo. Huye. Ah, me vieron. No consiento violencia ni robos. Estamos contigo. Braco. Madre mía. Perda, madonna. Yo no quiero saber nada. Ah. Au. Joder. Todo lo que me cuesta es agarrarlos. Justo en el momento. ¿Por qué me ganó? Mamadas. Mamadas. Pam, pam, pam. Ok. Yo los maté, crack. Dios santo. Otra pobre alma que se reúne con San Pedro. Descanse, paja. Pam, pam, pam. Tengo que salir de aquí. ¿Qué hacen esos ineptos de la guardia? Maldición. ¿Qué ha pasado aquí? Me llevo esto y ya está. Y a buscar ayuda. Y a estar ahí a top. Sacamos este cartel y ya podemos continuar con la historia principal, aunque no sé si... Ponlo. La verdad es que ACS es un juego bastante divertido, pero tiene el pedo a veces de que hay tantas cosas por hacer, sabes, que me las pongo a hacer y pues me tengo un chorro en hacer otras cosas. No se lo que quiera hacer, pero si pasa. Necesito completar esto, es que me da cosa. Aparte luego sirve para encontrar otros sitios y cosas varias, si necesario. Vale, entonces es mejor hacerlo de una vez, ya lo que es en el Hermandad y en el Revelations ya es más fácil porque como nomás es una ciudad, no tienes, ahora sí que no hay que explorar tanto y hacer tantas mamadas, porque en esta la estamos haciendo en Florencia, como les hacer en Viena, yo creo que también hay una ciudad ahí por medio, pero a ver, ya veremos cuál es cierto. La verga tú. Esa es un chorro de daño. Esa si voy al ladito, al ladito si me deja, pero si voy abajo o arriba es cuando se pone el pendejo. Au. Estúpido. También hay que ir con Leonardo para que nos, por supuesto, nos lea, bueno, nos descifre las estas. Y ya cuando vayamos directamente a ponerlas, ya sea más, las podemos poner porque si no, no las desciframos, pues no las podemos poner. Y así nos sirve mucho esto. Y al final no me acuerdo en sí para qué es. O sea, sé que las descifras y hay un mapa que, spoiler, es el mapa del mundo, o sea, están en todos los continentes. Pero para ellos, pues, según no saben, ¿no? Bueno, porque en ese entonces, ven que en ese entonces no era normal, ¿no? Bueno, o sea, no está todavía lo de los diferentes continentes como tal. Joder. A. 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 Por Dios. ¿Qué es el juego? Puedes. Me faltó hasta una aquí arriba, tú. Me acabo de dar cuenta. Ahí está. Es, sí, la atiné. Más o menos. O sea, lo dejé junto. Jaja. Ah, bueno. Hay gente chismosa, ¿no? Estoy con mis cosas y estos cabrones aquí viendo. ¿Esto qué hay? ¿Quién va a ver este aquí? Hay algunos que dicen, no mames, ¿sabes? Ah, mira. Justo de pura cagada. Hay un milífono también, creo. ¿Me lo señaló o no? Creo que no. Fingiremos que no. Tengo diez mil. ¿Puedo comprar cosas? Armadura, brazaletes, grebas. Y hombre, me compro los sombreros. Primero. Me compro los brazales. Creo que esto servirá. Vuelva pronto por aquí. Gracias, ¿por qué? Para tener más dinero. Bueno. Nada más. Por acá. Quédame rápido por este lado. Vuelva pronto por aquí. Miouvano. El saldo. me da el dinero. Lo de arriba me da el dinero, me sirve. Nuestros enfermos y heridos. Bien, ahora te sentirás mejor, pero ten cuidado, ¿vale? Y bueno, también tengo que decir que obviamente sí. Lo siento si a alguien no le gusta. Le empleo 7x algo aburrido porque estoy haciendo todo, ¿verdad? Pero creo que es un poco el chiste de los Assassin's Creed, ¿sabes? El ir explorando todo. Ah, bueno. El ir explorando todo y demás. Creo que es un poco el chiste, ¿sabes? Porque para simplemente... Estar aquí, ¿sabes? Ir a misión municipal, a misión municipal. Bueno, yo creo que juegas otro juego, ¿sabes? Así de simple. Quota. No, por favor. No, no, no. Por favor. Poc, por favor. Cosas que encontrar, cosas que saquear y demás, creo que es un poco el chiste. Y aparte es un poco divertido, ¿sabes? Porque por ejemplo, ven de pronto pelea, de pronto parkour, de pronto fails, ¿no? Como que me caigo, me caigo, cosas así. Creo que es un poco el chiste. De todas formas voy a intentar no quedarme media hora, ¿sabes? Haciendo misiones secundarias y concentrarme un poco más en misiones normales, ¿no? Obviamente. Pero, hombre, si es posible, hay que hacer también estos. Eh, pues ya estaría. Tengo remedio. Ya nomás, este... Vamos... Ah, no. Pensé que tenía menos vida. A ver, vamos a ver si está el este de Leonardo, ¿no? Ah, sí, de hecho eso es todo de Townky. Está el este de Leonardo. Y ya vamos a que me... Me... Descifre las últimas páginas. Y ya. Descifre las páginas y... Vamos a la misión principal. No escuchéis a los que se llaman expertos que hablan de las vidas. Que... Por ahí vi otra atalaya que me falta. Por ahí cerca. Pero... Ahí vemos. Si nos queda de paso, pues ya la hacemos. Sí. La necesidad de ser caritativos en estos tiempos de necesidad. Tu, 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 tu... Seguro que tengo lo que necesita. No sé... Acá está. En la otra cinta. En la otra cinta. ¡Leonardo! Ezio, me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! Has encontrado otra página. ¡Qué emocionante! ¡Ja, ja! Esa frase... La repite, la repite a un charlo de... Si transpones esta palabra y desplazas esta línea a la izquierda, está descifrado. ¡Qué perro! ¡Qué perro! Ok, déjame el curo. Aquí con el médico. Con el médico de una vez. Y ya. Vamos a darle. A la misión principal. Me pide que los conspiradores ataquen a la familia Medici. Andando. Vamos a conectar esto. Conecto mi cell phone. Mi cell phone. Conecto. Eh, celular para los que no hablan francés. ¿No? A ver. Ahí están Lorenz y su esposa. Ah, yo me acuerdo de esta misión. Esta está... No está tan difícil. Según yo. Ahí está Juliano. El hermano de Lorenzo. ¿Pero dónde está Francesco? Ahí está. Llegó el momento. Toma. Traidor. Hola. Tú. Juliano. No. Ah. Ah. No. No, verga. Recordemos que esto está basado en hechos reales. Así que... No mames tú. Muere. Es que esta meta pasó wey. Qué onda. Estás derrotado, Lorenzo Toda tu familia morirá por mi espada Canalla, asesino, te mataré Tú has causado todo esto Muere, muere Espera, por favor Necesito ayuda Joder, joder, tú Mira la chingada, voy a usar la pinche espada, porque estoy viendo que estás pendejos Muchos hipocritas también están ahí llamando asesino Ah, se lo tienes que pelar, tú Ok Mío, jiji ¿Sabes que lo tienes que matar ya? Antes necesito ayuda Mi casa La gente en que confío Puedes Bueno Está bien Estoy perdiendo mucha sangre Ya voy, ya voy Aguante, señores Voy lo más rápido que puedo Hace mucho tiempo que no tengo que luchar Hace mucho tiempo que no tengo que luchar Espero no haber ¡Francesco de Patsy! Con el cabello de ropa es el hombre Te aseguro que soy capaz de hacerte pelar Cálmese, señor Ahorre energías O acabaré entregando un cadáver Acabaré casi en lo que he llegado Dale Jejeje Ah, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No es su madre, pinches perro Estoy contigo, hermano Madre mía No tomaré parte en esta meta Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está la guardia? No puedes subir aquí ¡No me mueras! ¡Ef! ¡Hijo de puta! Pero se ve que el destino tiene otros planes Esperaba lo verme obligado a pelear Pero se ve que el destino tiene otros planes Hace mucho tiempo que no tengo que luchar Pero no haber destino Toma, pinche perro Sí, que sí Vámonos Vámonos ¡Espera! Estoy en deuda contigo Dime, ¿por qué me has ayudado? No es usted el único al que los Pazzi le han matado un hermano Me llamo Ezio Auditore El hijo de Giovanni Tu padre era un buen hombre Un ejemplo de honor Y lealta ¡Los sicarios de los Pazzi están asaltando el Palacio de la Señoría! No podremos resistir mucho más No, si logran entrar matarán a todos nuestros partidarios Y sus esbirros tomarán el poder Será inútil que yo haya salvado la vida Tengo que... Francesco de Pazzi Salva nuestra ciudad, Auditore Mátale Bueno Digo, lo iba a hacer de todas formas, ¿verdad? Así que, bueno Este... Bueno, primero voy a quitar el cartel de acá Porque... No, hasta aquí ¡Socorro! Dios del cielo Va a herir a alguien Francesco de Pazzi Mío ¿Qué? 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 He visto a Francesco conducir un batallón por la parte trasera del Palacio de la Señoría Creo que está buscando otro modo de entrar Ve, antes de que sea tarde Haz lo que puedas Bueno Ahora sí toca matar a ese hijo de puta Con permiso, con permiso, muchas gracias Ahora te sentirás mejor Pero recuerda que más vale prevenir que curar ¡B dawno en el ¡B dawno en el ¡B dawno en el ¡B dawno en la Ahora sí. Ahora, ¿dónde está? No me acuerdo. Ahí lo vi. Voy para el palacio de la señora. Ah, me caigo. Bueno. Bueno tú. Ok. ¿No hay leyes de decencia para aplicarlas a semejantes actos? Ok. Sabes que me iba a poder agarrar acá, pero no me dejo. A ver. Vamos. Otra vez a subir. No te vas a subir, pendejo. Otra vez a subir. ¿Por qué, vergas? No me dejan para allá. O sea. No debía hacer nada. Puedes acá. Y te vas así, güey. Es tan difícil, carajo. No, no, a veces me pregunto por qué, güey. Vento acá. Joder, por Dios. ¿Has visto a dónde ha ido? Ahí abajo. Pasa. Maldición. Le... ¡Ay! ¡A por él! Pasa. Un zap. Estoy empezando a enfadarme. Que alguien me explique qué ha pasado aquí. Sí. Ahí. Lo bueno que en este no... No hay así de... De 5-4-4-5-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-6-6-5-5-6-5-6-7-7-6-6-6-7-6-6-7-6-6-6-6-6-6-7-6-6-7. Sí creo que sí. De pronto te pide así objetivos secundarios. ¡Guardias! 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 ¡Maledetto! ¡Qué diávolo! ¡Guardias! ¡Ah! ¡Se tiró el puto! ¡Eres mío asesino! ¡Ahora el pendejo me salió! ¿En serio? ¿Por qué no puedo tirármela encima? A ver, cuéntame. En serio, en serio pinche mamada güey, le estoy puchando pues la puta para que salte y no salte. Otra vez. Se ordenó, juego, hijo de puta. Que vergas, no, santas. ¿Por qué vergas no? Uy, ¿por qué vergas no me deja pucharle? Hasta que lo agarras, cabrón, no mames. Llevo media hora puchándole mi puta X para que lo ataque y no le hace nada. Se acabó. Es el final. Mejor ser feliz en esta vida que aspirar a serlo en la venidera. Requiescat impache. ¡Libertad! 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 ¡Pueblo y libertad! ¡Libertad! 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 Lo que yo no entendí es porque si el puto estaba abajo y yo lo estaba viendo y le puché X, ¿por qué no se le lanzó para hacer un asesinatario? O sea, no mames, o sea, entiendo que vaya ocurriendo, pero o sea, no mames, o sea, entiendo que vaya ocurriendo, pero o sea, no mames, o sea, entiendo que vaya ocurriendo, pero